De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino En este comienzo seguimos bendecidos Al final estamos convencidos de que estamos con esta bendición del Señor siempre Pues hermanitos queridos siempre está esa bendición de nosotros especialmente en este tiempo En este tiempo especial que nos regala nuestra amada iglesia Para que nos examinemos Para que nos veamos Para que mejoremos Para que estemos en este camino De este amado Señor Que da la vida por nosotros Que va a sufrir Y lo único que quiere es que le entreguemos todo Y aquí en este tiempo es para eso Para ver qué es lo que está pasando con nosotros Para entregárselo todo a Él Y veamos Veamos qué nos dice hoy En esta palabra maravillosa Acuérdate que estamos con Gálatas Y estamos en Gálatas 3.28 Que somos hijos de Dios en Jesucristo Y veamos este Espíritu Santo que nos ilumina Este Espíritu Santo que nos llena de su amor Para que podamos interpretar esta palabra maravillosa del Señor Mira lo que nos dice Ya no hay distinción entre judío o no judío Entre esclavo o libre Entre varón o mujer Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús Palabras Palabras de luz que me ilumina Me aclara Toda esa palabra del Señor Para que me ayude en mi vida Para que te ayude en tu vida Y también lo que quiere el Señor Que no seamos egoístas en nosotros nomás Sino que sencillamente también Vayamos a llevarlo a los demás Ya no hay distinción Somos todos hijos de Dios Único e irrepetible No hay distinción Dice ahí entre judío o no judío Entre creyente o no creyente Entre altos, bajos Entre una raza y la otra No, no, somos todos hermanos Ya No hay distinción entre el que tiene más O el que tiene menos El que tiene más poder o menos poder Somos todos iguales hermanos queridos Ya Porque somos uno en Cristo Señor Eso es lo que nos falta hoy día Ser uno en Cristo Con todas las diferencias Sí, el Señor vino por ti, por mí Que pensamos diferente Que vamos por caminos diferentes Nos ama y quiere que ahí donde Él nos tiene Seamos cada día mejor Y que podamos ir a llevar esta palabra Esta verdad A tantos, a tantos que se sienten excluidos Y muchas veces por culpa nuestra Y muchas veces por culpa nuestra también Muchas veces por nuestra exageración Por esa manera que tenemos de interpretar la palabra A nuestra pinta Como hoy día pasa con nuestra jerarquía de la iglesia Que está haciendo mal uso de la palabra Y está llevando a tanta gente Por caminos que no corresponden Entonces ahí está tú Ahí estoy yo Con nuestra oración Y si vemos Hermanos queridos Alguien que está mal usando la palabra Que está amanejando la pinta Conversemos Vamos a esa corrección fraterna O no pues si eres un sacerdote Un obispo No hermanos Somos todos iguales Que en un momento dado Tenemos un puesto Que tu jefe A lo mejor tú eres jefe A lo mejor tú tienes un alto manto Bueno y si viene una persona Con humildad A decirte Mira quiero conversar contigo Yo creo que por este camino No corresponde Ya eso que estás haciendo Te estás apartando De la verdadera palabra de Dios ¿Por qué nos vemos? Oremos Para que el Señor te ilumine Para que el Espíritu Santo Vuelva A estar un poquito con nosotros Y con Esa luz que es Él No la luz del mundo Y pídele Antes de hacerlo Señor ilumíname Espíritu Santo Ven anda donde Esa persona Ahí eres tú El que va a ir a hablar Ayúdame Para que vuelva al camino Tienes dos posibilidades Que te acepte Y te diga gracias O te rechace Y tú quién eres Personalmente Me acuerda Yo he tenido esas dos Esas dos posiciones De sacerdote Personas también ahí Que algunos me han dicho Uy usted quiere Ya Yo sabré lo que hago Yo soy sacerdote Perdone pero Bueno Humildemente vamos Pero esa persona Tiene que haberle En su orgullo Después quedado revolviendo A mí no lo No lo reconoció Frente a mí Pero sí después Tiene que haberle Capacitado Y eso es lo importante Y hay otra persona Que sí Que al final En ese tiempo Se podía abrazar Un abrazo Un abrazo lindo Gracias Estaba en la duda Y que sí Que no Pero gracias Por ver esa otra visión Y gracias Por avisarme Y fija Eso es lo que tenemos Que hacer hermano Hermano querido Ya así que Pidámosle al Señor Hoy día Que nos dé esa luz Esa fuerza Para poder Ir a compartir Y en esa Ayuda fraterna Que vamos a hacerlo Con el hermano Vamos a ir A ganar Una persona más Para que vuelva Al camino del Señor Tú y yo Solo Imposible Pero eso le decimos Jesús En ti confío Y contigo Vamos a salir Adelante Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si cierre lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi Señor Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero a Jesús Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Está frente a mí Si cierre lo que Él me pide Sobre roca Sobre roca alzaré Mi casa Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor 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 Mi Señor Señor Mi casa Gracias.